Según datos de la Autoridad Portuaria, el día de mayor afluencia de viajeros fue el sábado. Más de 8.000 vehículos cruzaron el estrecho por el puerto de Algeciras. Este mismo día se celebró el Comité Director de la Operación Paso del Estrecho, en el que se activó la intercambiabilidad de billetes en la línea Algeciras-Tanjermez, una medida que facilita los embarques al poder realizarlos en cualquier naviera, independientemente de cuál fuera la que se hubiera reservado el billete. Además, se limitó el uso del puerto de tarifa para los viajeros que ya tenían un billete cerrado con antelación, por lo que la Guardia Civil estuvo desviando hacia Algeciras a aquellos viajeros que se dirigían a tarifa sin billete.